Doctora Chávez, ¿qué significa ahora que la Suprema Corte de Mendoza dio la razón justamente a la línea investigativa que usted estaba siguiendo en el caso Tupac y anuló el fallo de la octava Cámara? ¿Qué significa esto para continuar con la investigación por la presunta corrupción en la construcción de viviendas? Nosotros cuando llegamos a la prisión preventiva íbamos con una hipótesis de asociación ilícita es decir, que todos los delitos cometidos por algunos miembros de la agrupación Tupac Amaru entendíamos que habían sido cometidos dentro de una asociación ilícita y no como hechos aislados Lo que hizo la Cámara fue desarticular o sea, entender que no había asociación ilícita y que no había una organización criminal básicamente El fallo de la corte entiendo que confirma la posibilidad del Ministerio Público de continuar con esa hipótesis investigativa Dentro del marco de la causa de la asociación ilícita los delitos que yo tenía acumulados a la asociación ilícita eran las estafas, las extorsiones y las coacciones de los miembros de la misma agrupación que habían denunciado a la señora Lelía y familia Después se me agregó la parte del fraude de la Administración Pública que es toda la operatoría de vivienda que se me integra pero bueno, esa parte no estuvo planteada en el momento en que se pidió la prisión preventiva que se me agregó la parte del fraude de la Cámara